¿Cuál es el problema que genera la proliferación de la vivienda turística sin regular y sin una regulación homogénea en el conjunto del Estado? Se está produciendo una cierta desvalorización de los servicios de alojamiento. Bueno, está teniendo un efecto muy nocivo sobre el incremento de los precios de alquiler que está imposibilitando que trabajadores no solo del sector sino de cualquier otro sector en general puedan garantizarse a unos precios razonables la vivienda en alquiler, la vivienda habitual. Está produciendo desplazamientos de vecinos hacia las afueras de las ciudades o de las zonas turísticas está también produciéndose una desvalorización de la identidad local de los centros de las ciudades que se están genificando, que pierden no solo vecinos sino también establecimientos tradicionales de comercio. Se incrementa por la falta de regulación o el fraude fiscal y además crece la precariedad laboral porque todas las personas, casi todas las personas que están ligadas a este tipo de oferta vacacional pues no están dentro de los comercios de la hostelería y realmente es muy complicado organizarlo porque están dispersos. Pensamos que el tema de la vivienda turística es algo que es ineludible ponerle una regla y una norma que garantice no solo la convivencia en los distintos formatos sino también que garantice la convivencia vecinal entre lo que son los ciudadanos y los turistas. Y no somos optimistas puesto que solo hay dos comunidades autónomas que han intentado ponerle un cierto orden en las nuevas circunstancias que son Cataluña y Baleares. Veremos a ver que ocurren Baleares con el cambio de gobierno. Y aunque la comunidad de Andalucía es el primer sitio que desarrollaron las viviendas turísticas fue un momento en el que no habían proliferado la oferta de las plataformas que han hecho que este sistema prolifere. No podemos seguir esquilmando nuestra naturaleza, no podemos seguir formando la cultura y el patrimonio artístico y no podemos seguir amenazando la convivencia del turismo con los ciudadanos sobre todo por la presión que ejerce en los precios de las viviendas. Por lo tanto tiene que haber sostenibilidad social y medioambiental. Tiene que haber también una sostenibilidad laboral, no vuelvo a referirme al acuerdo marco que tiene que incorporar los recientes acuerdos confederales del acuerdo del ANC. Se tiene que mejorar las condiciones mínimas de las contrataciones artísticos discontinuos. Es decir, la reforma laboral ha arreglado gran parte de los problemas que teníamos en materia tanto de externalizaciones, en lo que son las aplicaciones de las condiciones como de reducir la temporalidad en unos capítulos que no habíamos visto hasta ahora. Se ha estabilizado mucho más el empleo, pero tenemos un problema con el tiempo parcial que hay que seguir mejorando. El salario de la hostelería, si no se producen mecanismos de mayor incremento de la calidad y de innovación, va a seguir siendo un salario muy por debajo del salario medio de España. Ahora mismo apenas alcanza el 53%. Y además, en determinados sectores sigue habiendo escasez de personal, por lo tanto, las cargas de trabajo se han aumentado, incluido también las cargas de trabajo de la renovación de jornada. Esa sostenibilidad laboral sobre los marcos de negociación colectivo y los marcos de regulación tienen que seguir mejorando. Los aspectos relacionados con el desarrollo de la profesión también. La caída de alumnos no es una buena noticia, ni mucho menos, tanto en ciclos en secundaria como superiores. Y eso lo que hace es que siga habiendo ocupaciones con difícil cobertura. Y arrancamos un poco con la introducción en la que fijamos el punto de partida. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de abordar los datos de coyuntura turística es que nuestro año de referencia para iniciar el punto de partida es el año 2019, que es el año récord del turismo en nuestro país, que arrojó mejores cifras en la historia. Y como decía la Chema, significaba casi un 13% del PIB de nuestra economía y ocupaba casi al 13% de la población activa. Los datos del 2022 ya cerrados lo que nos demuestran es que prácticamente dos años después de cerrada e iniciada la paralización de la actividad fruto de la pandemia, el turismo se ha recuperado y las previsiones del año 23 apuntan a que va a ser un año que rompa todos los récords, insisto, naciendo desde el año 2019. Los indicadores lo que nos dicen es que las cifras de viajeros durante el año 2022 se han incrementado en un 70% con respecto del año anterior. El número de permutaciones también se ha incrementado por encima del 86% con respecto al año 2021. y los índices de rentabilidad del negocio turístico, del negocio hotelero, están por encima del 12%. Por lo tanto, los datos de coyuntura lo que nos arrojan es cifras bastante relevantes de incremento con respecto al año 2021. Y esa necesidad de aprovechar este tirón económico que está teniendo una de las primeras industrias de nuestro país para transformarlo de una manera sostenible y con respecto al empleo, al empleo de calidad. En el año 22, el número de visitantes, como decía, se incrementó en un 69%, superando los 102 millones de personas que nos visitaron durante todo el año. Estos inmejorables datos de coyuntura turística, vemos que el índice de personal ocupado solo incluye un pleno de 80.000 personas y por lo tanto hay un desfase entre los datos de coyuntura turística y los datos de empleo. ¿Esto qué está suponiendo? Un incremento en las cargas de trabajo, puesto que se tiene que atender mucho más negocio turístico con prácticamente el mismo número de trabajadores y de trabajadoras. Por lo tanto, esto está siendo un problema durante el año, insisto, 2022. Las previsiones que hacemos, reflejadas en el informe, para este año 2023, parten de que este es el primer año, por así decirlo, una movilidad total entre países. Ya no hay ningún tipo de restricciones sujetas a la pandemia, porque la propia Organización Mundial de la Salud ya ha decretado el fin de este episodio. Si esto unimos a los excelentes datos de balance de actividad del año 2022, pues lo que nos apuntan es que el año 2023 va a ser un año de récord sobre el récord ya que están situando los datos en el año 2022. Preveemos un incremento por encima del 2% en la cifra de viajeros, preveemos incrementos de rentabilidad del negocio por encima del 24%, según los datos que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Llevamos 30 años con él y siempre ha sido el referente para el resto de negociaciones. La verdad es que ya el año pasado lo firmamos otra vez en noviembre por un año para ir avanzando porque se está quedando obsoleto. El acuerdo marco no recoge de momento las casuísticas que van ocurriendo en el día a día y lo que va cambiando en nuestro país, en legislación y en otra serie de cosas. Y como digo, eso es lo que ha servido de referente, digamos, de guía para el resto de convenios. El ALE, que es como se llama, el ALE sexto, está bastante parado y nosotros sí tenemos propuestas para la mesa negociadora y de hecho la llevamos actualmente para que vaya recogiendo y actualizándose y no buena coordinación. Parte de las propuestas, las voy a poner aquí en el contexto. Por ejemplo, tenemos que actualizar en lo de los filos discontinuos parciales, hablar del mínimo de los filos discontinuos parciales, que ya lo recogen algunos comedios de hotelería provinciales, pero aún el ALE no. Queremos hablar en el ALE de las externalizaciones. preferimos que no las hubiera, pero si hay externalizaciones de las actividades troncales, como pueden ser en los hoteles que se externalicen, actividades propias del hotel, se cumpla siempre y se regule que se cumpla siempre el convenio de origen. Es decir, el convenio de hostelería, que marca, y con todos sus derechos, tanto salariales como de conciliación familiar y sociales. Esas son nuestras pretensiones que queda recogida. Cada vez en la hostelería nos dicen que no hay gente que quiera trabajar, que no hay personal, no, no es eso. Sí lo hay, los que no quieren trabajar de esta forma, quieren trabajar dignamente. Gracias.